Hola bellezas de este hermoso canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar elaborando una sopa de tortilla muy a mi estilo. Esta receta es super fácil, sencilla y muy económica. Yo sé que a ustedes les va a encantar. No olviden regalarme esos hermosos like que me ayudan mucho a que este canal pueda seguir adelante. Como también no olvides que si eres nuevo en esta hermosa casita, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo. Como también no olvides activar las campanitas de notificación para que YouTube te avise cuando vamos a subir una nueva receta. No olvides seguirme en una de mis redes sociales que tanto en Instagram como en Facebook aparezco como Amor por la Cocina y en TikTok aparezco como March2. Aquí abajito les estaré dejando los links de mis redes sociales donde ustedes y yo podemos interactuar un poquito más. Y para no hacer más largo esto, vamos con la preparación. Para esta receta de sopa de tortilla vamos a estar utilizando lo que es una zanahoria, un whisky, dos papas, queso que voy a rallar. Voy a utilizar crema. También voy a estar utilizando lo que es de esta sopa Maggi. Es muy rica la verdad, yo se las recomiendo. Y estaremos también utilizando lo que son de estas tortillas. Comúnmente se utilizan las tortillas que venden en el supermercado, las desgaditas. Pero como ustedes pueden ver, esas tortillas las hacen aquí en casa y estas están también delgaditas. Estas las vamos a cortar y las vamos a creer. También para decoración voy a estar utilizando lo que es aguacate. Y ustedes van a ver cómo nos va a quedar esta deliciosa receta. Muy fácil, muy deliciosa y sobre todo económica. La verdura no la conlleva esta receta, pero a nosotros nos gusta ponerle. Y por esa razón es que le voy a agregar verdura. Por ese motivo es que yo les digo que esta sopa de tortilla es a mi estilo, pero va a quedar muy deliciosa. Vamos a empezar con el procedimiento. Muy bien, para empezar nosotros ya tendríamos que tener nuestra verdura pelada y picada. Yo aquí le tengo un poquito de agua. Tengo lo que es zanahoria, whisky y papas. Recuerden que esta sopa de tortilla es a mi estilo y la receta original no lleva lo que es verdura. Nada más está hecha del propio jugo de tomate y eso es todo. Nada más el propio jugo del tomate se le pone en un poquito de agua o caldo de pollo. Se deja hervir bien, se fríe la tortilla, se le pone queso, aguacate y crema o también se le pone quesillo o queso mozzarella. Pero en este caso esta receta es diferente porque nosotros siempre queremos incluir lo que es la verdura ya que comemos muy poca. Entonces esta receta de sopa de tortilla es a mi estilo. Y yo no estoy utilizando tomate natural, sino que como les dije al principio, estoy utilizando esta sopa de Maggi de tortilla instantáneo. O sea que aquí ya viene lo que es el tomate triturado. Entonces también esto ya trae lo que es sazonador, ya trae sal, ya trae todo. Si ustedes dicen, ay yo no puedo comer sopa de tortilla, pues no, ya no. Aquí está la sopa de Maggi. No me están pagando, pero se lo digo, esta sopa de tortilla es muy buena. Ahora vamos a ponerlo aquí, ojo, el agua tiene que estar fría. Si ustedes van a ocupar caldo de pollo, tiene que estar frío porque al momento en que nosotros vamos a diluir lo que es el polvito, como ustedes pueden ver ahí está el polvito, entonces esto se hace chibola o pelotudo, entonces ya no queda con la misma consistencia. Pollo frío, sin que el estufa esté caliente. Yo se lo voy a echar aquí y la cantidad de agua que estoy ocupando es tres platos. ¿Por qué tres platos? Porque de tres platos me salen para cuatro platos, que es la cantidad que yo necesito para este día. Voy a utilizar este globito para diluirlo y que no quede ningún grumbo. Una vez diluido, vamos a prender nuestra estufa y yo aquí le voy a poner mi verdura de una sola vez. Ya con nuestra estufa encendida, yo le voy a agregar mi verdura que ya le retiré lo que es el agua que tenía. Para la preparación de la verdura yo les dije que iba a estar ocupando como dos zanahorias, pero solo ocupe una, ocupe cuatro papas pequeñas, si eran de las grandes, solo iba a utilizar dos y un whisky. Y eso es lo que yo le voy a agregar aquí. Como les digo, esta sopa de tortillas es a mi estilo. A nosotros nos gusta comerla de esta forma porque así comemos un poquito más de verdura. Voy a tapar esto muy bien. Voy a esperar a que la verdura esté blanda para luego retirarla y poner a freír mis tortillas. Como ustedes recuerdan, yo voy a estar utilizando las tortillas que hace mi mamá en casa. De esas delgaditas yo no utilizo de las más delgadas que venden en los supermercados. Y las vamos a partir y ya se las voy a mostrar como es que las partimos nosotros para comerlas. Muy bien. En lo que yo tenía lo que es la sopa y mientras que la verdura se está ablandando, pues mi papi picó lo que era la tortilla. Estamos utilizando alrededor de 12 tortillas. Como les digo, las tortillas que hace mi mamá son delgadas, lo mucho que es así de grueso. Entonces nosotros las vamos a freír en aceite y las cortamos de esta forma porque caben mejor en el plato. Entonces, vamos a utilizar también para la decoración estos aguacates. Miren qué grandes estos aguacates. Ya los tengo listos. Voy a utilizar dos porque la mitad de un aguacate va a ser para cada plato. Y como somos cuatro, exactamente nos caben cuatro aguacates. Entonces, voy a esperar a que esté la sopa, a que la verdura se ablande. La voy a retirar de la estufa y vamos a poner una cacerola donde vamos a freír toda esta tortilla. A esta tortilla yo le voy a agregar sal porque necesita que tenga un poquito de sal. Esto que ya la sopa tiene, pero la tortilla necesita sal. Muy bien, vamos a poner en una cacerola aceite suficiente. Y yo le voy a agregar esta pedacito de cebolla para que le dé sabor o aromatice el aceite. Para después agregarle lo que serían las tortillas que ya tienen lo que serían sal. Cuando ya veamos que la sopa ya empiece a quedarse dorar, le vamos a poner las tortillas. Poco a poco van a ir tornando como queremos nuestras tortillas fritas. Como pueden ver aquí, ya las tortillas ya están. Las voy a retirar y las voy a poner en un lugar donde va a ayudarme para poderlas servir. Muy bien, como pueden ver aquí tengo la sopa, ahí tengo el aguacate, tengo las tortillas, tengo el queso y me falta la crema. Aquí tengo ya la crema, esta es crema ácida. Ahora, les voy a mostrar como nosotros aquí emplacamos, o bueno, como emplato mejor dicho la sopa. Y aquí al fondo le voy a poner un poquito de queso. Queso rallado. Y le voy a agregar lo que es la verdura. Una vez que le he agregado la verdura, le voy a agregar lo que es la tortilla. Después de agregarle lo que es la tortilla, le voy a agregar el caldo o la sopa. Y yo voy a utilizar esta taza medidora para servir la sopa. La cantidad de sopa que ustedes le van a agregar al plato va a ser al gusto. Y aquí le vamos a agregar lo que es nuestro aguacate. Y una vez que ya cortamos nuestro aguacate, en este caso yo lo corté en lunas, así en rajitas. Y lo van a acomodar a como ustedes quieran. Ese aguacate es súper cremoso, pero créanme, le da un gran sabor a esta sopa. Como ustedes pueden ver, lo voy a acomodar aquí muy bien. Y es el toque final para lo que es la sopa de tortilla. Luego de acomodar muy bien nuestro aguacate, lo que vamos a terminar de decorar este plato va a ser con el queso y con la crema. Voy a agregarle la crema. Y el quejo rallado. Así es como yo preparo lo que es la sopa de tortilla. Y así es también como yo la emplato. Espero que les haya gustado esta receta. Y si la desean probar, ya saben, si la llegan a hacer, mándenme su foto a mi Instagram o a mi página de Facebook. Y para mí será un placer poderlo publicar. Y que ustedes hayan probado una receta de las que yo preparo. Si esta receta te gustó tanto como a mí, no olvides regalarme esos hermosos likes que me encantan. Y sobre todo me encantan ver tus bellos comentarios y también comentarte y dejarte esos corazoncitos. Me encantan. No olvides que en la caja de descripción siempre te dejaré todos los ingredientes de cada una de mis recetas. Como también está en la cajita de los comentarios donde ya te puedo encontrar. Y donde tú también me puedes dejar alguna duda, algún saludito que tú desees. Y para mí será un enorme placer. Y como siempre quiero mandarle saluditos a todos ustedes. Un besito para todos. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias sobre todo por siempre estar aquí presente. Tanto como para los que miran mis premieres. Como también para aquellos que se van integrando a esta hermosa casita. Ya somos dos mil personitas. Muchísimas, muchísimas gracias. Este canal va avanzando gracias a ustedes. Ustedes son las paredes y todo lo que conlleva esta hermosa casita. Muchísimas, muchísimas gracias. Y recuerda, las cosas que se hacen con amor siempre saben mejor. Yo soy Maggie y para mí ha sido un enorme placer poder estar aquí para ti. Un millón de besos, que Diosito me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.